Bueno, primero gracias a los medios de comunicación que han tenido la bienvenida a esta rueda de prensa que, bueno, es una forma, cogiendo un ejemplo de una calle, una forma de explicar cómo estamos haciendo ciudad en Egin desde el punto de vista urbanístico. Bueno, en política hay una máxima que siempre se cumple. Cuando los vecinos no tienen problemas y el único que denuncia un problema que no existe es la oposición, es señal de que las cosas se están haciendo relativamente bien. Bueno, como dijo el PSOE de Egin recientemente, hoy venimos a hablar de las dos formas de hacer ciudad. Tenemos la forma de hacer ciudad del PSOE, que mientras se llena la boca hablando de ciudad hecha por y para todos, hace ciudad imponiendo su criterio único y que no atiende a las necesidades de los irineros. Además, quienes muestran su desacuerdo con ese criterio único deben soportar que se les estigmatice. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Nava de Campana, que ya sabemos todos cómo se gestionó, o la propia venida de la libertad, de la que no voy a hablar, pues es una obra que no está finalizada. Pero de la cual los ciudadanos en general y los comerciantes en particular tienen una radiografía muy clara de cómo se venía gestionando y cómo se gestiona ahora. Ahora tenemos la forma de hacer ciudad del Partido Popular, sin eslóganes, y cuyo único criterio ha sido escuchar, consensuar y trabajar para los ciudadanos. Tenemos como ejemplo la calle Esparto y Sangradera, que la sacaba a colación en los últimos días el PSOE, para la cual, antes siquiera de redactarse el proyecto de renovación de infraestructuras, porque, claro, una cosa, cuando entramos en el gobierno el proyecto no estaba redactado, no les había dado tiempo, se ven seis meses a redactar un proyecto, ni siquiera tenía una idea de cómo querían hacer la obra. Yo me pregunto que para qué tenía una concejala de urbanismo, si cuando le preguntábamos por las obras importantes de urbanización de aquella época, Avenida Libertad, Mariano Tomás, Carretera Murcia, Nava de Campana, decía que ya no lo llevaba, y las obras que había que desarrollar o diseñar, pues tampoco se desarrollaron. Pero bueno, eso es una pregunta que ya queda en el olvido. Bueno, recuerdo que se convocó a los vecinos, yo mismo buzoneé, a finales de agosto, principios de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo mismo buzoneé todos y cada uno de los portales de las calles Esparto y Sangradera, para que vinieran los vecinos al ayuntamiento a escuchar nuestras propuestas como equipo de gobierno, de la mano de los técnicos municipales, y les propusimos que opinaran y que dieran ideas sobre esas dos propuestas. Se les presentó dos modelos, uno con dos aceras de dos metros de anchura cada una, una acera en cada lado, estacionamientos en un solo lateral, porque no cabía, en la calle si se hacían dos aceras de dos metros solo cabían estacionamientos en un lateral, y otra opción de una acera en el lado donde están los edificios y las viviendas, de un metro sesenta, y aparcamientos a los dos lados. Los vecinos opinaron y votaron. En esa reunión estaban representados vecinos de la calle Sangradera, de la calle Esparto número 1, de la calle Esparto número 5 y Sangradera número 6, vino una administración de fincas que representaba a toda la comunidad de los dos portales, Esparto 15, Esparto número 2, Esparto 15, Esparto 2, Esparto 15, Esparto 15, no digo los nombres por la protección de datos. Y decidieron, entre ellos, opinando y consensuando con el equipo técnico del ayuntamiento, decidieron sobre las dos opciones, las dos que les he diseñado, las dos que les he explicado. Pues bien, de todos los vecinos que se presentaron, solo uno prefirió la opción de dos aceras, y todos los demás decidieron la opción de una acera y dos líneas de aparcamiento, salvo dos vecinos que votaron indiferente, que les daba igual una y otra. Bien, como digo, eligieron libremente y de forma mayoritaria la opción primera, la opción primera que se les presentó, que era dejar apartamientos en las dos partes, que es la que se está ejecutando. Sin embargo, el PSOE dice defender una ciudad hecha por los ciudadanos, pero se opone a la opción elegida por los propios ciudadanos. La verdad que no sorprende, ya que nadie, a nadie, ya que el PSOE de Yint es más de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Esa máxima coimos mucho a los regímenes de izquierdas. En esta actuación no se han utilizado soluciones estandarizadas o dogmáticas, sino que se ha estudiado de forma individualizada, con soluciones específicas para atender las necesidades singulares que nos transmitieron los vecinos de los dos tramos. Hay dos calles, calle Esparto y calle Sangredera, muy distintas entre sí. A diferencia de las actuaciones realizadas por el anterior equipo de gobierno en esta obra, no consta en el ayuntamiento queja alguna de los ciudadanos sobre el diseño. Hubo un problema de filtraciones durante la obra, que se resolvió, y sí que yo he recibido a premios de que termine la obra. Los retrasos de la obra se están produciendo, como se produce en la mayoría de los retrasos, porque hemos hecho las carrizaciones para que Iberdrola, por ejemplo, soterre sus instalaciones y todavía no las ha soterrado, todavía no ha cogido los cables y no se ha metido por abajo. De hecho, en medio de la calle todavía está el poste de Iberdrola y de comunicaciones. Por tamaño, podemos comparar esta actuación con la cometida por el PSOE hace dos años en la calle Mono, donde sí hubo quejas por no atender a las necesidades de los ciudadanos, obras tras las cuales algún establecimiento, algún comercio, se ha visto obligado a trasladarse de sitio por falta de estacionamientos que le permitiera prosperar. Vamos a hablar de estacionamientos públicos. Los estacionamientos públicos y gratuitos en las calles, ese gran enemigo del PSOE, sin atender a que la ley establece un número mínimo de plazas a disposición pública y que por incumplirse sistemáticamente en las actuaciones anteriores del anterior equipo de gobierno, acaba, como todos sabemos, con los coches aparcados en las aceras. La actuación en la calle Esparto y Sangradera trata de dar solución a los problemas de estacionamiento que ha ocasionado la obra del anterior equipo de gobierno del PSOE en la carretera de Murcia y Avenida Mariano Tomás, esa de la que tanto presumen, y donde se han anulado plazas de aparcamiento. También se ha dado solución a las necesidades de los negocios implantados en la zona, tanto por esos negocios como por lo manifestado por los vecinos. Parece que realmente lo que le preocupa al PSOE es que no hay protestas vecinales. Al concejal Miguel Ángel Callejas, a que se le podría suponer cierta prudencia por sus estudios y que ha sido mandado por su partido, por el PSOE, a tratar de generar alarma social, recitando algo que alguien le ha redactado, y yo creo, sinceramente, desde el más profundo y absoluto desconocimiento del proyecto, de las normas y las características de la propia calle. La verdad es que en materia de urbanismo, el PSOE parece estar asesorado por su peor enemigo. Dice que hay una acera, vamos a los detalles que declaraban, dice que hay una acera de 40 centímetros en calle Esparto, por lo que no pueden pasear familias. Pues no, no hay ninguna acera de 40 centímetros, como acabo de explicar. Hay una solución constructiva donde se aseguraba una acera en la margen izquierdo y dos líneas de aparcamiento. Y lo que hay es una zona de guarda para separar el muro de la zona de aparcamiento, que además sirve de contención de las aguas pluviales para que no afecte al muro de alineación de la parcela. Esta determinación del proyecto es consecuencia de que esa parcela no puede ser edificada legalmente por su proximidad con la vía férrea. Y por lo tanto, sería absurdo derrochar el dinero público en hacer una gran acera, como dice el PSOE, en ese lindero, ya que carece de utilidad alguna. Quizá don Juan Antonio Andújar, que estuvo en la reunión aquella de vecinos, como vecinos de la zona que es, si hubiese prestado atención durante la exposición de las propuestas, cuando se presonó, como digo, como vecino, se habría enterado de esta actuación, por qué se planteaba así, le podría haber evitado a su compañero Merán J. Montújar hacer el ridículo públicamente. Y no quería decirlo, pero lo voy a hacer. Que el PSOE denuncie aceras de 40 centímetros, si tienes esta imagen, a mí me parece de chiste. Pues demuestra que, por no conocer, no conocen ni sus propias actuaciones urbanísticas. Si don Miguel Ángel Callejas emplease su tiempo en pasear por toda la avenida de Libertad, y no solo por la zona que le interesa, para grabar vídeos fake, comprobaría que en la curva de la farola sí se produce una acera de 40 centímetros, con una farola en medio, que obliga a bajarse a los transeúntes, justo en medio de la curva, con el peligro que conlleva. Estamos esperando, desde el equipo de gobierno, la videodenuncia de don Miguel Ángel Callejas, otro vídeo, por lo que sucede en esta obra gestionada por el PSOE de Ramón García. Yo creo que vamos a esperar sentados. Dice el PSOE, también, en la oposición ahora, que el presupuesto se ha reducido y la actuación es un lavado de cara, lo que es rotundamente falso. Pues a la vista están todavía las nuevas instalaciones. Os voy a pasar a relatar. Se ha renovado la red de abastecimiento de agua. Se ha renovado la red de sanamiento en el tramo que presentaba deficiencias, es decir, en la curva final entre la calle Sagradera y la calle Esparto. Se ha realizado la instalación para soterrar la red eléctrica. Se ha realizado la instalación para soterrar el alumbrado. Se ha realizado la instalación para soterrar telecomunicaciones. Se han creado puntos de jardinería en una calle donde no existían. O sea, se han puesto árboles en una calle donde no había árboles. Y se ha creado una zona verde al final de la calle, en la confluencia de las dos calles de Esparto y Sagradera. ¿Qué más instalaciones quiere renovar el Partido Socialista? ¿A lo mejor le traicionó el subconsciente y estaba pensando don Miguel Ángel Callejas en la actuación de Nava de Campana, donde el PSOE planteaba renovar aceras y calles conservando una red de abastecimiento de fibrocemento con más de 50 años de antigüedad? Error que tuvieron que corregir sobre la marcha y hacer un modificado económico que le costó a este ayuntamiento más de 360.000 euros. Yo me pregunto, si después de haber reducido el PP el presupuesto, según ellos, y la obra permite renovar todas las instalaciones necesarias y dotar a la calle de acabados con materiales de primera calidad, ¿en qué iban a derrosar el dinero público el PSOE esta vez? ¿En hacer aceras innecesarias? ¿En colocar bancos de 3.000 euros la unidad? ¿En hacerse un coldo? Permítame la broma, ¿eh? Efectivamente, hay dos formas de hacer ciudad. La del PSOE, con eslóganes que a la hora de la verdad se convierten en prepotencia, derroche y ninguna atención a las necesidades de los ciudadanos y la del Partido Popular, útil y silenciosa. A veces pecamos de silenciosos, pero porque estamos centrados en el trabajo. Porque escucha las necesidades de los ciudadanos y de los vecinos y trabaja para hacer de allí un lugar mejor y más próspero. Para hacer un lugar próspero hay que cuidar la economía familiar y la economía de los comercios. Las dos cosas. Para el PSOE en hacer ciudad es hacer aceras desproporcionadas que no responden a ninguna necesidad real, eliminar plazas de apartamiento, como hemos visto en las actuaciones que han hecho, y dificultar el desplazamiento de vehículos con carriles estrechos. Para el Partido Popular para hacer ciudad es hacer sociedad, es atender a la economía familiar y atender a las necesidades específicas para cada actuación, destinando el dinero público necesario y sin derrochar en lujos, que es lo que ha venido haciendo el PSOE durante los últimos ocho años. Y ya que el señor Miguel Ángel Callejas es abogado, pero en este caso poco leído por lo que veo, hay que hablar de leyes. La ley del suelo indica que el diseño urbano debe garantizar, leo textualmente, la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte que, no obstante, otorgue preferencia efectivamente al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. Bien, todos los sistemas de transporte es todos, el coche privado también. Esta ley no sugiere castigar al vehículo privado ni dificultar su uso como ha venido imponiendo el PSOE en sus actuaciones, sino que indica que debe haber un adecuado equilibrio, equilibrio que por cierto está regulado normativamente y exige un número mínimo de plazas de estacionamiento públicos a disposición de los ciudadanos. Por lo tanto, esta actuación no premia a los coches, sino que en cumplimiento de la ley premia a los vecinos, a los negocios de la zona y a todos los usuarios de la vía los cuales se verán beneficiados por el resultado final de la actuación y no han mostrado oposición al diseño de las obras ya que se realizó en consenso con todos los que quisieron opinar. Aquí les presentaba las dos formas de hacer ciudad. Una muy sencilla del Partido Popular que es preguntar y actuar y otra que es la que estábamos acostumbrados que era imponer y ejecutar. La nuestra es la primera. Si tienen alguna pregunta. ¿Y la obra de los trabajos en la avenida de libertad cómo se encuentran en estos momentos? Por ejemplo, si se puede, porque ya no se puede arreglar la cera esa pequeña, ¿no? Las obras que están ejecutadas están ejecutadas. Yo soy partidario de acabar la obra. Es una obra muy complicada que la encontramos con muchas indefiniciones. Ya probamos un modificado hace unos pocos meses. Estamos tramitando el segundo modificado para poder encajar en el presupuesto que tenemos ahora mismo aprobado todas las modificaciones necesarias. Se está trabajando en la zona de salida por Albacete. Se está trabajando en una zona muy complicada porque es una zona industrial y comercial. Es una mezcla y aparte es la entrada por Albacete por lo cual tiene que quedar lo más digna posible. Es una actuación que no contemplaba por ejemplo algo tan básico como la evacuación de aguas pluviales. Cuando llovía las aguas iban a los campos y en el momento que se urbaniza eso no es una solución posible. Tenemos que darle salida a las aguas por una forma ordenada y le pongo un simple ejemplo que es ese. Es decir es una obra que requería una definición muy completa todavía y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en el segundo modificado y en unas pocas semanas saldrá a ser aprobado por el Pleno si los concejales del Partido Socialista por ejemplo están de acuerdo en mejorar el urbanismo de la ciudad. El PSOE decía que había poco consenso entre los vecinos y ¿qué tiene que decir eso? El PSOE decía que había poco consenso. Bien. Se convocó a todos los vecinos ya le digo que yo personalmente cinco, cinco eran cinco ¿verdad? Pues mire solo en asistentes uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez asistentes. El doble de lo que decían ellos pero es que uno de los asistentes no era un vecino era una asesoría una administradora de fincas que representaba a dos comunidades completas de bloques las dos principales. El número cinco bueno, las dos principales no, hay varias. grandes. El número cinco y el número el número cinco de calle Esparto y el número seis de la calle Sangralera. Se convocó a todos. Se convocó incluso al Teatro Victoria se convocó a una empresa una empresa de huevos que hay en la esquina se convocó a todo el mundo obviamente no todos vinieron pero con todos se ha hablado después y la obra y tengo que agradecer aquí el trabajo de los técnicos municipales en concreto del arquitecto que ha diseñado la obra y está supervisándola él ha atendido a todos los vecinos a todos los comercios y a todos los establecimientos para que todos estén contentos con la obra. Se han hecho modificaciones puntuales en obra para por ejemplo algo tan básico como asegurar los radios de giro de esa empresa que le decía que estaba en la esquina entre las dos calles y entra y sale con trailers para que no haya ningún problema y se han hecho las modificaciones pertinentes. no tenemos constancia de quejas salvo la que le decía de una actuación pequeña cuando se estaba haciendo el acerado que salió una filtración en unos edificios y era porque una de las bajantes del edificio se había quedado baja se subió y se ha solucionado. No tenemos quejas por el diseño de ninguno de los vecinos las quejas por la ejecución se han solventado durante la obra. Yo no sé a qué se refiere el Partido Socialista se refiere a que estamos haciendo otra forma de hacer las cosas que no le gusta porque no saben hacerlas lo han demostrado durante ocho años y además con esta forma de actuar nosotros les sacamos a reducir sus vergüenzas es que es tan fácil la participación ciudadana como preguntarle a la gente qué quiere. Obviamente nosotros podemos cometer errores como todos pero el error en este caso es del Partido Socialista que no sabe o no tenía un modelo claro de hacer ciudad como nosotros sí lo tenemos. ¿Hay dos zonas para aparcamientos o solamente una? Hay dos aceras de apartamento ¿Dos apartes de aparcamientos? Perdón sí, sí ahora quedan dos la opción que decían los vecinos fue dos dos alineaciones de aparcamiento en la calle Esparto estamos hablando. El presupuesto está presentado a los grupos políticos de hecho ayer en la comisión de economía uno de los puntos era que se hablara sobre el borrador no hubo aportaciones de los grupos políticos con lo cual los plazos siguen y en dos semanas posiblemente tendremos el pleno. Gracias.